Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme En fiesta ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde, y cómo es que, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es tu labrón, que me lo ha robado todo, y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró de ti, de dónde, a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es tu labrón, que me lo ha robado todo Arreglate mujer, que se hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte Pero abrígate, que sienta bien ese vestido gris, sonríete Perdóname, que no sospeche nunca que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, y te hago esta pregunta ¿Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde, a qué dedica el tiempo libre? Perdóname, pregúntame, pregúntame, por qué ha robado un trozo de mi vida Es tu labrón, que me lo ha robado todo Perdóname, pregúntame, por qué ha robado un trozo de mi vida Es tu labrón, que me lo ha robado todo Perdóname, pregúntame, 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 Gracias por ver el video.